A último debate va a ser proyecto de Belé que ordena la impresión de la cara del Nobel Gabriel García Márquez en algunos billetes y signos monetarios. En la Comisión Segunda de la Cámara se aprobó en tercer debate un proyecto que busca honrar la memoria del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Dentro de la iniciativa se contempla que la próxima emisión de uno de los billetes o monedas del Banco de la República tenga en una de sus caras la figura del escritor colombiano. El ministro de Hacienda decía que estaba en contra del proyecto, yo no lo creo. Hoy todos los viceministros le dieron el visto bueno, pero igualmente le pedimos al Banco de la República que en la próxima emisión se saque la cara del doctor Gabriel García Márquez. A la iniciativa le resta apenas un paso por la plenaria de la Cámara y dentro de ella se crea un programa de becas para futuros periodistas y cineastas.